Yo sigo, La Línea Yo sigo, La Línea La Línea la vida Lo sigo, La Línea La Línea de la vida Lo sigo, Todo en paso ,Me pido todo en mucho Vamos a ser Fuertes El flipo y ahí quiere Pillar Una Te pego y me voy a dar un copazo,게요 un copazo en la cabeza Picamos. Entran. No puedo, estoy recargando, tío. Nos acerca a medio. Abajo, abajo. ¡Me ha cargado, cabrón! ¡Pense no grites, tío! ¡Ese cabrón! ¡Qué, qué, qué, sorry! Esto lo has despertado tú, flip-flip. ¿Sabes cómo me puedo? ¿Para qué me invitan? Plaseo. Estoy ciego. No veo. Bueno. No solo en medio, Tens. ¿Quieres un humo para medio? Humo medio. ¡Es no es ni hielo, hijos de puta, hijos de puta! ¡Hijos de puta, esos hijos de puta! ¡Ahorita aquí! ¡Ahorita aquí! ¡Van, ven! ¡Pens, se ruso de banana con Rui! ¡Buena, Blank! ¡Ay, me quedo con la bomba! ¡Se la pongo a la Che! ¡Está tocado! ¡Se puede más risita a la cocina! ¡Voy! ¡Está tiró! ¡Está ya! ¡Fuego, fuego, fuego! Estoy viviendo el Capitán Morgan con Coca-Cola. ¡A ver, corta, 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 corta! ¡Corta, que yo no! ¡No puedo piquear yo, eh! No sé si estás ahí. ¡Bueno, bueno! ¡Buenos! 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 ¡No me voy a quedar solo aquí, loco! ¡Y en México no era rápido y furioso! ¡Aquí! ¡Pero, tío, si es que no… ¡No! Bueno, ahora me voy a ir plantando. En triple. ¡Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió. ¡Atento, atento! ¡Se murió y pegué! ¡Ahí va! ¡Buenos! En México no era rápido y furioso, era… ¡Era el chile de Bravo o algo así! ¡Era el chile de Bravo! ¡Toma, pinche joputa! ¡Me atas pico, tío, tío! ¡Hay más pinches, eh! ¡Medio, medio, medio! ¡Tiene palabra por mí! ¡Hay más pinches! Muy tocado, eh… Black. ¡Hola! Me ha picoteado él a mí, que sé. ¡Qué clave este tipo de pato con estas patas largas, así, raras! ¡Órale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, tona, es que me hagas pico, tío! Pasa, 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 pasa. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí se cobra peaje, si o no! ¿Encontraste el pato? Pensé que era un pato. Tiene las patas, válgame. Al patrón se le respeta. ¡Ándale! ¡Ah, puto, típtame la verga! ¡En sal! ¡En sal! ¡Se pensaba que era una vez! ¡Carnal, mátalooo! ¿De dónde? En el carro. ¡Carnal, corta! ¡Carro, carro, carro! ¿Carro? ¡Eso puede ser puto carro! ¡Seba! ¡Has picado muchas veces ya! ¡Vete, vete, vete! ¡Ahí está bien! ¡Flipin, cógela, tío, la mae! ¡No, no, aguanta, 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 aguanta! No le he escuchado plantar, pero estará plantando ya. Vale, cuando quieras. ¡Está deep inside, está deep, está deep, está deep, está dentro deep. ¡Venga, la concha de la lora! Tú estás mirando derecha, ¿no? Sí, sí. ¡Dos, dos, dos! Espera, no puedo. Vale, tiro granada. ¡Come! ¡En la puta cara la granada! ¡Somos buenardos, somos buenardos, Staxx! Puta madre. ¡Kensee! ¡Dime! ¿Kensee te bustea? No, no. Es que estaba mirando el chat. Una cosa, pégate al barril… No veo, Black. Pégate al barril de Porta, Pensee. Que no te mate el de… Cuidado que no esté boiler. Pégate al barril. Arriba, Blasear… Tiene Javaitar de alguna manera, ¿eh? ¡De gracia, Black! Vale. Ya estén dentro de medio, así que tranquilo. Aquí vamos arriba, arriba, arriba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay otro majo, no. OVP… Eh, para Biblio. Para Biblio, ya. Ya está, corta el último, para WP. Te puedo atravesar, Tensee. ¡La bomba! Da igual, gente. Es momento de brillar de Tensee. ¡Let's go! Fíjate cómo nos repartimos las kills, ¿eh? Generosidad y honestidad. ¡Vamos! Ah, toma flash. Ah, toma flash. Vuelvo al Dinkan. El humo mal. No sé, tío. Menudo humo. Calma, calma, no piquéis. Vale, T1. Ya está. Buena. El ruinas ya. Bomba verde, bomba verde. Tensee, bomba. Cerca de ruinas uno ya. Van a limpiar. Los dos aquí, los dos aquí. ¿Tienes flash? Nada. ¿Unas ruinas? Otro uno para abajo ya. ¿Te van? Sí. Sí, sí. Hasta el fondo, ¿sí o no? No, no. Aguantamos en puente. Tense, acuérdate. Tense en puente. El puente de Madison. Nadie ve. Nadie ve. Nadie ve. Nadie ve. Nadie ve. Oh, espera, espera. Uno. Otro. Vale, ya soy buenardo. A ver, la coge la acá. Eso es. Ay, ay, ay. Lo tiro yo. Corta, le mata al de corta yo. Toma, ha explicado eso. Estoy ciego. Estoy ciego. Hay tres, hay tres, hay tres. Dos más. Voy para atrás, voy para A, eh. WTF? Buenardo. Robi. Pausa para el Tense, que no sé qué le ha pasado ahora. Pausa. ¿Qué le ha pasado? ¿No habéis escuchado? Pausa, pausa. No. Esto está muy raro. Algo se le ha caído. ¿Qué le ha pasado? A ver, ha sido. Y va con la pena, vente, hijo de puta. No me jodas, tío. Hijo de puta. Pero... ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está? ¿Estamos? Madre de mi vida y de mi corazón, Tense. ¿Qué pasa? Nada, nada. Absolutamente nada. ¿Estamos? Eh... Pero si te estoy ganando el kill, loco. Tense, si luego no estás para jugar, dilo, eh. Estoy. Estoy a tope de power, tú. ¡Y sin destructa! Y larga, WP. Ay, 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 ay. ¿Tenéis que disparar, Lumo? Y tenéis que correr. En el side escondido. Bueno, creo que estás... A ver, a los dos DB te quedan, tranqui. Ahí va. Por van juntos, como antes, eh. Pol, larga. Oh, NT, NT. No hay más focus. No sé por qué nos abrimos en tocones. Hay que tirar un mole al fondo. Hay que llegar al fondo. Hay que apoyarse. Hay que pedir flashes a Tense. Hay que flashear. Nos tenemos que hacer los refrags. Calma, calma. Chavales. Es importante que... Es importante a mis palabras. Que va 1-17. Hostia. No le peguen los tíos rejos de puta. No le peguen los tíos rejos de puta. No le peguen los tíos rejos de puta. WTF. WTF. No. No, no. 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 No, no, no. 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 No le peguen los tíos. No. ¡Suscríbete al canal!